Autoridades de México y Guatemala establecieron un convenio de cooperación institucional para combatir prácticas como discriminación y racismo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México y la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo de Guatemala fijaron el convenio de trabajo conjunto. El convenio incluye la transmisión en Guatemala de la teleserie Quipatla, que se produjo a partir del éxito de los cuentos impresos del CONAPRED, que además se distribuyeron como material didáctico. Los cuentos fueron adaptados por la Universidad Veracruzana para su difusión en radio y en 2012 se firmó un convenio con el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional para llevar Quipatla a la pantalla chica. Quipatla, una ciudad imaginaria pero con situaciones reales de discriminación, proviene del náhuatl Quipata, que significa cambiar. La teleserie mexicana será transmitida a partir del próximo 1 de mayo por Guatevisión, un importante canal de cable de Guatemala. Hacer que nuestras niñas y niños estén conscientes de la diversidad y que vean que escribir es desfavorable para todos, que tiene un costo enorme para toda la sociedad, contribuye a cultivar en medio de la totalidad y el respeto. El objetivo del programa es sensibilizar y orientar a niñas y niños sobre los temas de discriminación de manera amena y con lenguaje pertinente para su edad. Con información de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.